Los Mochis, sin guión el candidato presidencial de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya, señaló que su adversario de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se rindió en la lucha como opositor y decidió pactar con el régimen actual. Ad Choices Advertising Sin Read Invented by Teatsanaya Cortés coincidió con su coordinador de estrategia y ex canciller, Jorge Castañeda, en que ya se concretó el pacto de impunidad entre López Obrador y el presidente Enrique Peña Nieto. Creo que eso, el pacto, lo va a castigar la gente el 1 de julio, basta con ver la gente de la que se ha rodeado, que es la que antes combatía, él va. Esther Gordillo, Napoleón Gómez Urrutia, y segundo, él ha dicho que va a perdonar a quien está en el gobierno, lo cual es una muestra clara de que pactó con ellos, afirmó. Este miércoles, el Universal publicó una entrevista con el exsecretario de Relaciones Exteriores, Jorge Castañeda, en donde éste expresó que entre Andrés Manuel y Peña Nieto, ya se concretó un pacto de impunidad con miras a una transición del Ejecutivo a favor del tabasqueño a cambio de no ir a la cárcel. En entrevista minutos antes de un encuentro con simpatizantes del PAN, PRD y 1100, Anaya dijo que es demasiado evidente el pacto, sobre todo, cuando el tabasqueño asegura que no los va a perseguir. A cuestionarle, ¿por qué él no pactaría? El PANista respondió que él le apuesta a cambio de régimen, por eso es que no le interesa pactar, porque no desea ser la continuidad ni el regreso a un pasado autoritario. También señaló que a Andrés Manuel no le interesa la educación, pues de ser así tampoco habría pactado con grupos cupulares que afectan la misma. A él no creo que le interese mucho, la educación, me parece gravísimo que en lugar de estar dando clases, estén haciendo plantones, apunto. Ad choices advertising in real invented by the ads.